Son productos de cuarema que se... Los alumnos de la Carrera Técnico General en Cocina y Gastronomía pusieron en práctica todas sus capacidades en la elaboración de platillos típicos y de temporada. Rescatando nuestras culturas, nuestras tradiciones, pues, desearon ellos poder mostrar, quisieron mostrar estos platillos como es la sopa de queso, muy típica, el arroz con pescado, que ya casi no se ve, pero es un rescate, los dulces tradicionales también. El estar estudiando nos ha dado un gran conocimiento, ¿verdad? Y lo hemos puesto en práctica al ir elaborando todos esos tipos de comida. Esto es muy importante para nosotros como estudiantes porque estamos rescatando las tradiciones de nuestros abuelos. Esto viene desde hace años, desde nuestra familia principalmente, y ahora con la enseñanza que nos da este centro, que por cierto es gratuita, nos permite desarrollar nuestras habilidades. Compré este arroz con pescado y está muy bueno. Tengo entendido que fueron los compañeros del curso de cocina que lo prepararon y la verdad que les quedó muy bien. Siento que se están capacitando de buena manera aquí y para cualquier empleo los pueden contratar. Los postres tradicionales no podían faltar en este festival de sabores. Yo hice lo que es el mango en miel, que es un postre de esta temporada de cuaresma. ¿Qué otro tipo de postres se pueden elaborar? Bueno, lo que es la cusnaca, que es a base de jocote, que lleva leche, ¿verdad? La cusnaca, el mango en miel, también los jocotes en miel, todo eso es de cuaresma. El Centro Tecnológico Pepe Escudero de la Ciudad Metropolitana atiende a 337 estudiantes en carreras técnicas del sector industria, comercio y hotelería. Para TV Noticias, Román Rodríguez.